En Tepeji del Río, el gobierno municipal que lidera el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla la noche de este martes 14 de febrero, celebró el amor y la amistad en compañía de las y los tepejanos en el Jardín Municipal, con la música del cantante de talla internacional Ángel Melo, el grupo Alas y los temas románticos de la tradicional rondalla Bohemia del Amor. Fueron casi 50 parejas con más de 10 años de matrimonio las que renovaron sus votos en una dinámica realizada por la Oficialía del Registro del Estado Familiar de Tepeji del Río y tanto amigos y parejas de todas las edades reforzaron los lazos de amistad y unidad conservando estas tradiciones del Día de San Valentín porque saben que solo así, unidos, Tepeji sigue creciendo. Ya sea que estés celebrando con tu pareja, tus amigos o tu familia, espero que pases un día lleno de amor, alegría y felicidad. Disfruta de este día especial al máximo. Feliz 14 de febrero. Fueron las palabras del alcalde Salvador Jiménez Calzadilla quien se comprometió a seguir fomentando la sana convivencia y el rescate de los valores. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.